Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador con Cubot Note 50. Abrimos la aplicación de cámara y luego tenemos que pulsar aquí este botón de ajustes y tenemos que buscar aquí duración de cuenta atrás y tras eso podemos seleccionar el tiempo de espera. Bueno, en mi caso puede ser tres segundos, salimos desde aquí y sacamos una foto. Y bueno, podemos ver que funciona correctamente y si queremos cambiar el tiempo o si queremos desactivarlo, regresemos a los ajustes, duración de cuenta atrás, bueno, podemos desactivarlo pues marcamos apagado y tras eso será posible sacar las fotos sin esperar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscribanos. Hasta luego.